Bien, se acabó el verano, todo ha sido un juego, las falsas promesas se van consumiendo Para bien o para mal vas aprendiendo, no hay ningún lago que pueda apagar este fuego Bien, se acabó el verano, todo ha sido un juego, las falsas promesas se van consumiendo Para bien o para mal vas aprendiendo, no hay ningún lago que pueda apagar este fuego Me despedí de todo aquello que no quise, pasan los años y los recuerdos siempre se resisten Estaré buscando algo que no existe, tengo muchas cosas que decir así que listen ¿Para qué contar minutos si puedes ser libre? Si revives tu pasado no habrá Dios que te ilumine Siguiendo pistas como un serio detective, son TS y 10 quienes escriben Anímense a salir ahí fuera y hacer ruido que se note, el inconformismo que sentimos ya es hora que explote Se tendrán que ir a esconder algún islote, no habrá gente para sobornar y que les voten Nadie se puso nuestro lugar, para qué pensar lo que iba a pasar, Román se tuvo que marchar Pero le fue bien y aquí nos tienes, fieles, aunque estemos lejos el contacto se mantiene Vienen recorriendo el mundo en poco más de 80 días, vivimos la tristeza pero también alegrías Para algunos soy un guía porque flipan con mi sintonía, doy energía con gritos de guía Los verdaderos en el track pueden inventar una atmósfera difícil de asimilar Así que ponte a escuchar y olvida las penas que tengas, la vida son dos días que el tiempo no las detenga Bien, se acabó el verano, todo ha sido un juego, las falsas promesas se van consumiendo Para bien o para mal vas aprendiendo, no hay ningún lago que pueda apagar este fuego Felices con poco, una instrumental, un texto, años buscando algo que no encontramos en nexo Nos sigue uniendo a pesar de la distancia, de la falta de felicidad y esperanza Algo mayor con más dinero pero solo años de rap no me hicieron sonar, aún no suelo Conservamos algo del sueño que tuvimos antes, algo de nuestro rato, adolescente Les choses n'ont pas changé, rien n'est apparu à part les rides sur les visages qui savouraient déjà battus Si on faisait confiance au temps qui passe, on se serait déjà plantés Y'a plus que des âmes en peine aux alentours et puis y'a pas de plan B J'ai quitté l'Espagne aujourd'hui, il m'en dit l'aumône A quoi bon mentir aux hommes, ici la faim se compte en kilos de pommes Dix ans après je suis triste, je voudrais que mes potos taffent Y'a du talent des coronettes, mais y'a pas de diamants sur les coronas Ce mandadier, l'espoir qu'on avait, c'est fait la malle, j'ai pas de bandalier Je mange à ma faim, mais j'ai la dalle, nostalgique du passé Rappeur racé sans prétention, j'ai le coeur cuirassé pour mieux me placer dans mes chansons Les vers que j'écris sont dédiés à mon parcours et au tien Si j'ai pas celui d'une femme, j'ai l'amour des copains Et puis j'ai la musique, même si parfois elle déplaît Je connais les portes qu'elle ouvre et les voix qu'elle déblée Bien, se acabó l'verano, todo ha sido un juego Las falsas promesas se van consumiendo Para bien o para mal vas aprendiendo No hay ningún lago que pueda apagar este fuego Bien, se acabó l'verano Todo ha sido un juego Las falsas promesas se van consumiendo Para bien o para mal vas aprendiendo No hay ningún lago que pueda apagar este fuego S.D. Master Dieux años después Ya lo sabe Malaga Escucha eso Yeah.